En el Palacio de San Carlos, ubicado en la Cancillería, en Bogotá, asistió la comisión encabezada por cuatro alcaldes, un delegado del gobierno departamental y líderes sociales para establecer los compromisos de atención en el flagelo de la migración y el impacto social, pero para Lilia Córdoba, alcaldesa de Acandí, se quedaron literalmente con los crespos hechos. Se desarrolló el día de hoy como estaba pactada con el Canciller, no colmó mis expectativas. ¿Por qué no colma mis expectativas? Porque nosotros enviamos un documento en el que plasmamos todas las necesidades que tenemos en el territorio para atender al migrante dignamente y crear la ruta de atención, sin embargo, no todas las instituciones vinieron ni enviaron su respuesta y algunas de las que vinieron trajeron la respuesta media porque dijeron estamos estudiando, vamos a trasladar. Cuando tuvieron un mes para traer hoy una respuesta asertiva. Por eso, con énfasis, le pedí que hoy se fijara una fecha pronta para conocer esas respuestas, ya sea que la institución competente diga si lo puedo atender, no lo puedo atender, lo traslado, a quien lo traslado y quien se lo traslade, si resuelva. Ante lo ocurrido, se pactó una nueva reunión el próximo 7 de junio en Bogotá. Donde se comprometió la Comisión Intersectorial a través de la Cancillería de Migración Colombia a entregarnos resultados, sí se cumpla con esa entrega de información para así mismo hacer el plan de choque que nos permita atender de manera efectiva esta problemática, porque como lo hemos reiterado en diferentes escenarios, ese es un problema del país, no del municipio de Acandí. Y como tal, desde el presidente Iván Duque Márquez, como la Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores y otras instituciones, también tienen que comprometerse a apoyarnos a atender esta problemática. Jurado es otro municipio fronterizo con Panamá y aunque no está tan afectado como Acandí, sí podría tener unas repercusiones. El hecho de que se vaya a intervenir en el turno de Acandí, eso puede repercutir en que los migrantes agarren a ser pacífico, que con la luta venezolana de Obrador. Entonces me gustaría respetuosamente dejar sobre la mesa que se contemple la misma intervención, o el mismo plan de choque, tener en cuenta el municipio de Obrador, para evitar que ese fenómeno se nos vaya a presentar por allá. Porque estamos aquí en evitar un nuevo fallo, porque allá también tenemos mareas bastante fuertes, sobre todo en el municipio, en la cabeza municipal, es muy complicado. Entonces dejamos sobre la mesa la posibilidad de que, si bien es que el documento de Obrador no está incluido, porque no se presenta el fenómeno, pero es una frontera. Igual está descuidado, o sea, ya no tenemos guardacosta, no tenemos la armada, no hace una fuerte presencia. O sea, como que dice, el tráfico de estupepacientes por allá pasa con pedo por su casa. Entonces sí sería muy bueno que se contemple la posibilidad de dejar a Obrador, de repente la Obrador está bien. En el municipio de Turbo, donde se inicia la travesía de los migrantes hacia el Darién, su alcalde propuso varias soluciones para la problemática social. Que nosotros podamos hacer los controles respectivos, porque se está dando, ayer incluso tuvimos una reunión en Turbo, que hay muchos muelles clandestinos. Entonces, para tener una sola ruta, eso le asegura al gobierno nacional, al gobierno local, que esas personas, si van a ser revisadas, si van a ser chequeadas, temas de antecedentes antes de abordar una lancha en Turbo, se pueden hacer en una sola vía, y eso también es importante. Ahora, los temas de enfermedades transmisibles, no solamente, o enfermedades que corten estos migrantes, no solamente el que va a ser para ellos, sino para las poblaciones por donde van a atravesar, también unos temas agrícolas que pueden ser afectados. Entonces yo pienso que esto, más que esta mesa de trabajo, es un mundo de cosas importantes que hay que detallar y tener en cuenta a la hora de proceder en los procesos que vamos a tener de ahora en adelante. Entonces es muy importante que tengan en cuenta el tema del terminal marítimo, manglades de Piscicida, en el municipio de Turbo, que cuentan con todas las condiciones para realizar los respectivos controles. El delegado de la Gobernación del Chocó resaltó que la situación de la migración de extranjeros que buscan cumplir el sueño americano es un problema de Estado y no solo del departamento.